¿Qué tal gente? Aquí Leon y en esta ocasión estamos revisando la build para Zephyr dentro de Exoprimal estaremos mostrándoles los mejores componentes para crear una buena build de este exotraje directamente vamos a ver que tenemos en componentes y módulos de entrada tenemos el taladro sí o sí con Zephyr Zephyr es un personaje que obligatoriamente tenemos que estar a una distancia sumamente corta por lo mismo el taladro aquí no hay fallo es el que nos va a surtir el mejor efecto porque es el que tiene el mejor daño de los componentes y siempre vamos a estar cerca del enemigo en el caso de los módulos en el número 1 tenemos dos bastante interesantes y de hecho los dos exclusivos son muy buenos no sé la verdad es que habrá ciertas circunstancias aquí sí hay como que un empate en su funcionalidad porque habrá circunstancias en que Asaltante es bueno y habrá circunstancias en el que cuerpo a cuerpo mejorado pueda ser bueno se los explico Asaltante lo que va a hacer es que mientras nosotros estemos atacando el simple hecho de estar atacando nos va a estar generando un enfriamiento en todas nuestras habilidades es decir el simple hecho de estar golpeando enemigos va a ayudar al enfriamiento de nuestras habilidades entonces es bastante importante esto exceptuando el momento en el que tenemos nuestra ulti como tal pero ayuda muchísimo que nos esté enfriando nuestras habilidades porque de hecho Zephyr por default todas sus skills tienen un enfriamiento corto y si nosotros aparte potenciamos eso pues las vamos a estar ocupando con muchísima frecuencia yo me fui por cuerpo a cuerpo mejorado cuerpo a cuerpo mejorado que hace nos va a dar 60% más de daño básico es muy bueno de hecho es muchísimo tener un 60% más de daño básico además aumenta la velocidad de ataque aparte vamos a estar atacando muchísimo más pero tiene un pequeño efecto negativo ese efecto negativo es que no se emiten ondas de energía por default las tonfas con las que ataca Zephyr tienen unas ondas de energía que digamos que extienden un poquito el alcance de nuestro daño lo que va a suceder con esta habilidad es que nos va a eliminar esas ondas de energía y pues prácticamente lo que vamos a tener que estar haciendo para contrarrestar eso es atacar a super quemarropa es decir es muy bueno pero si van a tener que traten así de no estar para nada lejos estar pegados a los enemigos para sacarle ese daño efectivo entonces es muy bueno es muy 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 bueno sobre todo cuando vamos contra jefes por una parte el asaltante nos ayuda un montón cuando hay oleadas porque tener esas ondas de energía pues abarca un poquito de más área y también nos va a estar ayudando con el cooldown pero el cuerpo a cuerpo se utiliza sobre todo cuando queremos centrar nuestro daño a un solo punto ya sea cuando estemos en el PvP o cuando estemos sobre todo contra un mini jefe pues nos ayuda muchísimo más por el aumento de velocidad y por el 60% más de daño entonces consideren cuál creen que les pueda surtir mejor en mi caso fui por cuerpo a cuerpo mejorado en la ranura 2 aquí tenemos nuevamente 2 que son pueden sacarle provecho pero aquí sí me voy un poquito más por caída del cielo les explico primero el ataque de rebote ataque de rebote es una habilidad que exclusivamente va a servir en los momentos PvP lo que va a hacer es que vamos a tener mayor probabilidad de empujar a los exoluchadores va a hacer que los exoluchadores que empujemos sufran un 50% más de daño con esta habilidad que es como un dash con empuje y además va a tener un mayor retroceso con dinosaurios pequeños es decir los va a aventar un poquito más a los dinosaurios pequeños pero como pueden ver está enfocado en el PvP por lo mismo yo recomiendo la caída del cielo no en todo momento de nuestra batalla estamos en el PvP la caída del cielo va a hacer que cuando hagamos ese gancho que hacemos con la patada que es la habilidad de por los aires nos va a dar la oportunidad de hacer un segundo golpe este segundo golpe se hace cuando estamos en el aire después de haber lanzado la patada y básicamente va a hacer que de entrada vamos a generar un golpe extra que eso se traduce en más daño y además vamos a poder aventar a los enemigos estos enemigos aventados cuando causen un impacto van a tener un 20% más de daño cuando generemos ese ataque en el aire es una de las razones por las que yo prefiero caída del cielo porque este nos va a servir en todo momento tanto en el PvE como en el PvP en todo momento va a servir ese daño extra ataque de rebote es verdad que es bueno pero este yo únicamente lo elegiría si es que siempre estoy si elegí en mi configuración de mi juego que siempre fuera PvP si ustedes siempre están entrando a eventos PvP y tienen por default esa configuración sí que les recomiendo a lo mejor el ataque de rebote porque le pueden sacar muchísimo provecho en esos enfrentamientos pero fuera de eso caída del cielo es su mejor opción porque sirve en todo momento incluso también en PvP ese daño extra sigue funcionando y finalmente tenemos en el tercer módulo las dos habilidades exclusivas están ligadas a la habilidad esta que es un dash que no golpea digamos que es ese pequeño teletransporte que por default tenemos dos en el cargador paso veloz va a ser que se nos aumente a tres pero a costa de reducir nuestra distancia de movimiento y nos va a ayudar un poquito con el enfriamiento si lo tenemos a nivel máximo es decir vamos a tener tres y creo que por ahí son dos segundos menos de enfriamiento y la otra va a ser paso de ráfaga paso de ráfaga lo que va a hacer es que va a empujar cuando yo utilice ese dash va como que a desorientar a los enemigos es decir no les va a hacer daño pero los va a desorientar un poquito nos va a reducir un poquito la retirada pero sobre todo y tiene un efecto muy negativo es que nos va a reducir la defensa cuando lo utilicemos entonces en este caso del dash el dash por default como les mencionaba tiene dos usos esos dos usos pues son más que suficientes y además estas dos habilidades pues realmente no están generando daño no es como que nos ayuden al daño simplemente desorientan simplemente es como para utilizar más ese dash no están apoyando mucho al DPS que es la función de Zephyr por lo mismo decidí no elegir ninguna de las habilidades exclusivas para la tercera ranura en vez de eso les recomiendo llevarse una de las otras ranuras neutrales que ya saben que son las grises yo llevo la del módulo de compresión Hissol que es el que nos ayuda a aumentar la frecuencia con la que ganamos el ulti pero pues pueden llevársela del módulo de menos impacto para que los enemigos los dinosaurios mejor dicho nos hagan menos daño el de tener más vida realmente no hay muchos interesantes yo aquí yo me iría por el de Zephyr por el que utilicemos el ulti con mayor frecuencia porque aparte el ulti de Zephyr digamos que se carga de manera un poquito rápida en comparación a otros y tener este módulo pues lo va a cargar todavía aún más así que esa es la razón por la que traté de en esta ocasión no elegir esos módulos vamos a ver directamente el gameplay para explicar un poquito más ahora nada más para ejemplificar un poquito de lo que les hablaba empezamos con lo del dash lo que les decía del dash es que como pueden ver tener dos es más que suficiente cuando utilizamos un tipo de cuando estamos en algún enfrentamiento el dash es una opción o sea tampoco es como que sea súper negativo el tener un tercer dash o el generar que desorientemos a los enemigos pueden tenerlo pero insisto no es como que nos ayude en el DPS esa es una de las razones por las que yo en el tercer componente elegí mejor uno de los módulos neutrales la otra habilidad que tenemos es la que les comentaba la del gancho con la patada tenemos ese golpe extra si tenemos ese módulo vamos a poder generar ese golpe extra en el aire que básicamente lo tenemos únicamente cuando equipamos ese módulo es daño adicional pero además si nosotros azotamos al enemigo que empujamos con los de abajo también les va a hacer daño y finalmente el módulo que les comentaba tenemos la capacidad de atacar con mayor velocidad no es muchísima más velocidad pero obviamente si lo ponen en comparación notarán que sí es bastante más pero lo que les comentaba es que ya perdemos la habilidad del este esta de que nos genera un mayor alcance esa pequeña ráfaga azul se nos deshabilita entonces vean como la distancia en la que tengo que estar para dar esos golpes pues es prácticamente miren ahí estoy súper pegado prácticamente es pegadísimo a nuestro contrincante porque si yo me alejo poquito mi rango de alcance se debilita mucho entonces es una de las razones por las que decía que el primer módulo pues si ustedes lo consideran elijan la otra habilidad esta es muy 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 buena pero nada más consideren que sí que para sacarle el provecho correcto deben estar súper pegadísimos a los enemigos para poder generar ese pues ese 60% o sacarle provecho ese 60% de daño extra y además estar pegando con mayor velocidad así que nada gente realmente eso es todo con Zephyr es un personaje muy bueno muy versátil creo que ayuda muchísimo en cuanto al DPS que esa es su función por ahora me despido y les recuerdo que hay muchas otras guías en el canal respecto a Exoprimal los invito a que las vayan a checar yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión